. Presenta este desayuno Banco República. AUSPICIAN ADAU, AUTOMOVIL CLUB DEL URGUAY, ANCAP, ANTEL, BLUE CROSS AND BLUE SHIELD DEL URGUAY, SINUR, LA BUENORA, MEGALABS, NETGATE, SECOM, SECURITAS, UDE. Agradecemos la adhesión de Banco de Seguros del Estado, de CUTSA, DEDICADO, DESTINO ARUBA, LA ISLA FELIZ, ISBEL, MEMORY, PUBLINTER. APOYAN CENTENARIO, CONAPROLE, EXPAND, GALANTE Y MARTINS, LIFE, SEM. Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir como orador invitado al economista Mario Vergara, precandidato a las internas por el Frente Amplio. Acompañan al presidente de ADM, doctor Jorge Aguchalja, en la mesa principal, vicepresidente de ADM, doctor Roberto Brezzo, secretario general de ADM, señor Enrique Giner, embajador de Brasil, Marcos Raposo López, embajadora de Perú, Elizabeth González Porturas, presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. También nos acompañan representantes nacionales, Claudia Hugo, Carlos Varela, senadores Lilian Kechichian, Benjamín Lidiberoff, presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, presidente de ADAU, Gabriele Gambaro, presidente de la Caja Profesional, Daniel Alza, y vemos también al ex vicepresidente de la República, Rodolfo Ning Novoa. Queremos informar a los asistentes que podrán formular las preguntas que consideren necesarias y oportunas al 098-788-999. Si gustan agendarlos, ya lo pueden dejar para los próximos desayunos también. Las preguntas serán formuladas por los periodistas Miguel Noveira y Luis Custodio, a quienes saludamos. Los principales conceptos de este desayuno serán transmitidos en inteligencia empresarial por Alfa FM 96.3 y por asuntos públicos. Por supuesto, les agradecemos mantener los celulares en modo silencio. Vamos a invitar a hacer uso de la palabra al presidente de ADM, doctor Jorge Auchalja. Lo invitamos a pasar, don Jorge. Gracias. Buenos días. Muchas gracias para la bienvenida que me dieron. Les quería decir que en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, les agradecemos la presencia de todos ustedes en este ciclo de desayunos de trabajo que estamos llevando a cabo para dar espacio a los precandidatos a la presidencia de la República para enterarnos directamente de cuáles son sus pensamientos, cuál es su plataforma y qué es lo que pretende, por qué yo me postulo para ser candidato a la presidencia de la República. Creo que en todos estos eventos que hemos tenido en el octogenario de nuestra asociación, 80 años estamos cumpliendo este año, creo que hemos visto personalidades de alto porte, realmente. presidentes de todo el mundo que han venido a nuestra institución, pero sí reconocemos la capacidad de nuestras personas, de nuestros conciudadanos. Realmente hablábamos recién con nuestro expositor, el economista Mario Vergara, de la trayectoria que ha tenido. Yo puedo decirlo, estamos recibiendo a un gran amigo de nuestra institución, que es el economista, el contador Mario Vergara, porque ha estado con nosotros, fíjense ustedes, que él fue subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas de 2005 a 2008, fue presidente del Banco Central del Uruguay de 2008 a 2013 y de 2015 a 2018, y ministro de Economía y Finanzas de 2013 al 2015. Quiere decir que nos hemos visto en más de una oportunidad, por tanto, yo lo que les diría a todos ustedes es, recibamos a nuestro confidencista con un fuerte aplauso para darle no solo ánimo, sino reconocimiento a su trayectoria. Por supuesto, como es tradición de nuestra institución, vamos a testimoniar su presencia con la entrega, tú la entregas, de una obra artística que esperemos le guste. Muy bien, ya dejamos el podio disponible para el economista Mario Vergara, cuando a usted guste. Recuerden que las preguntas se formulan a través del 098-788-999. Adelante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muchísimas gracias ADM, como siempre, por la invitación. Efectivamente, debo haber estado por acá, haciendo almuerzos y desayunos una docena de veces, y siempre con la amabilidad y la calidez que ADM nos recibe, y en particular su presidente Jorge Aguchaja, que sentimos realmente muy afectuosos. Justamente en este ámbito uno tiene a veces el dilema de si afronta esta conversación con el eje en lo político, con el eje en lo económico, en la política económica. Así que, bueno, no me terminé de decidir, con lo cual esto va a ser un poquito mezclado en ambas cosas, pero siempre desde una perspectiva política, ¿verdad? Y quiero poner el énfasis en el inicio, en algo que creo que a esta altura todos coincidimos, que es la importancia sustancial de la estabilidad económica, y la estabilidad económica soportada por políticas económicas, para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para el desarrollo cultural. Y esto es algo que fuimos aprendiendo todos, con el tiempo, con la vida, con sudor, con sacrificio. La crisis del 2002, creo yo, fue el punto de inflexión para todos, de que no había sólo que hablar de la estabilidad macroeconómica, sino que había que ejercerla. La crisis del 2002 dejó al desnudo debilidades acumuladas que Uruguay tenía, que de alguna manera llevaron a esa explosión que todos vivimos en lo económico, en lo social, sin duda. La crisis del 2002 dejó en claro que había debilidades que tenían que ver con inconsistencias de políticas previas. Y creo que todos entendimos en esas circunstancias que había que asumir de una buena vez, que las cosas había que implementarlas, que la estabilidad económica era un valor sustancial, porque lo que sufrió la sociedad uruguaya en esas circunstancias, no puede volver a sufrirla. Es la importancia de los equilibrios macroeconómicos como condición necesaria, ni por asomo suficiente, pero condición necesaria, para cualquier proceso de crecimiento y de desarrollo económico. Siempre decíamos en su momento, en los debates que había en el Ministerio de Economía, en los gobiernos del Frente Amplio, que no conocíamos experiencias de desarrollo económico, social, cultural, en contextos de desorden macroeconómico. Y hoy por hoy, creo yo, la estabilidad macroeconómica es un activo, un patrimonio de todo el país. Lo tenemos todos como uruguayos y eso hace que esté de alguna manera fuera de discusión. Incluso vale decir que hoy por hoy uno ve las proyecciones de los analistas en el terreno económico y el hecho de que estemos ante una elección donde existe la chance de un cambio de signo en el gobierno y no afecta para nada las proyecciones y las expectativas de los agentes económicos, de los agentes financieros. Acá hay que recordar que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, bueno, y todas las discusiones previas ponían en duda las capacidades de nuestra fuerza política para llevar adelante una política económica en particular, ordenada, criteriosa. Y bueno, lo que antes podía generar incertidumbre, creo que la vida demostró que eso se transformó en una de las fortalezas del Frente Amplio en el gobierno, cosa que además influyó para que el Frente ganara durante tres instancias electorales consecutivas. Tenemos que entender ahí que a nivel del Frente Amplio este proceso no fue sencillo, no fue sencillo, pero en todo el espectro profesional y político esto requirió cambios de visión, cambios de visión sobre el manejo económico que ponían entonces los equilibrios macroeconómicos, pero concebidos al servicio de una política de desarrollo económico y social. La gestión económica que tiene como prerequisito la estabilidad no es meramente una gestión de cerrar las cuentas públicas, no es meramente la gestión de tener una inflación relativamente baja, porque cerrar las cuentas a costa de recortar recursos en políticas sociales que afectan a los sectores más vulnerables de la población no es nuestra forma de verlo. Cerrar las cuentas a costa de desequilibrios en el terreno cambiario que afectan las capacidades de producción y exportación tampoco es nuestra forma de verlo. Por lo tanto, está claro que los equilibrios macroeconómicos son condición necesaria, pero no condición suficiente ni para el crecimiento ni para el mayor bienestar, ni mucho menos para la distribución y la igualdad y la equidad en el país. Acá tenemos que ser claros en ese enfoque, ¿verdad? Porque tenemos aspectos, sin duda, que uno podría pensar que a esta altura son políticas de Estado. Y yo creo que sí, y está muy bien, y es un avance institucional del Uruguay. Pero eso no significa que eso involucre a todos los aspectos de las políticas públicas, ni mucho menos. Dentro del FA también tuvimos un cambio de visión y en esto les pido que se sumen al reconocimiento de quien creo yo fue el gran modernizador ideológico del Frente Amplio y que tuvo un rol conceptual y práctico y de gestión sustancial en este cambio de visión que fue Danilo Astori. Danilo fue pilar de esa modernización. Danilo contribuyó sustancialmente al cambio de la realidad. Y ahí vemos nosotros la radicalidad de las cosas. Dio infinidad de peleas, ganando, perdiendo, pero logrando convencer y consolidar una idea en el Frente Amplio de que no es posible impulsar desarrollo económico con equidad sin un marco de estabilidad. Tanto le debemos a Danilo en eso, ¿verdad? Su prédica, su práctica política, sobre la estabilidad macroeconómica, sí, pero también sobre la importancia del respeto a las reglas de juego y sobre la importancia de la promoción de las inversiones como eslabón inicial de todo proceso económico. Porque sin inversión no hay producción, no hay empleo, no hay distribución, no hay ingresos, no hay capacidad de cobrar impuestos. Eso sí, también el foco y el énfasis de que el crecimiento tiene que venir acompañado con distribución. Danilo ponía ese foco en que el eslogan de que primero hay que crecer, hacer crecer la torta para luego distribuirla, que ahora tenemos versión de liberemos de obstáculos a los maya oro que después vendrá el derrame, no era la forma de abordar una política que tenga resultados en bienestar, en igualdad y en derechos. Danilo tuvo que enfrentar tensiones y disputas internas en el Frente Amplio, sí, sí. Tuvo que convencer y de alguna manera imponerse con toda su estatura moral y política ante tentaciones de abandonar la disciplina fiscal en aras de transitar a tajos inconducentes. Por momentos tuvo que combatir intentos de instalar dos equipos económicos donde se ha visto que haya un proceso razonable conducente al desarrollo con dos cabezas dirigiendo yendo en sentido diferente. Danilo dio esas peleas, dejó lecciones duraderas y me atrevo a decir que la reputación y la credibilidad de la gestión económica del asterismo es hoy una seña de identidad de todo el Frente Amplio. Por supuesto que decíamos que la estabilidad es soporte, pero no alcanza, pero hay que tener la visión de la estabilidad al servicio del desarrollo y por eso en los gobiernos del Frente no solamente hubo estabilidad macroeconómica y política, también hubo un conjunto enorme, enorme de transformaciones en prácticamente todas las áreas de la vida social, económica, cultural. Muchas de esas reformas, me atrevo a decir, fueron exitosas, cambiaron el panorama del país. Después de 15 años de gobierno, el Uruguay mostró más bienestar, más igualdad, más derechos. Todo lo hicimos bien, de ninguna manera. Cometimos errores en varias áreas, sin duda. No pudimos abordar algunas reformas también, pero el saldo para nosotros sigue siendo muy positivo. Reitero, en áreas muy diversas del funcionamiento del Estado, del sistema de salud, del CEIBAL, del AUTEC, del despliegue de la universidad en todo el territorio nacional que permite que hoy haya muchísimos chiquilines y chiquilinas que son primeros profesionales en sus familias. En fin, en vivienda, en prácticamente todas las áreas relevantes de la vida social. Justamente en el tema de las reformas es donde nosotros vemos las principales debilidades de este gobierno. Un gobierno en que, más allá de discursos, más allá de debates, de un montón de temas y de perlas mediáticas que surgen todos los días y que son parte del genuino debate político, ¿verdad?, entre gobierno y oposición, que nunca se pierda, que nunca se pierda. Porque lo mejor que le puede pasar a un gobierno es tener una buena oposición. Porque queremos profundizar los aspectos democráticos de nuestro proceso político y social. Y entonces, sí, más allá de todos esos rifirrafes de discusiones cotidianas, cuando uno pasa, perdón, cuando uno pasa el cernidor en estos temas, lo que sí tenemos para decir con claridad en nuestra visión es que ha habido una ausencia de transformaciones sustantivas en este gobierno. Está claro que el gobierno plantea, sin duda, que ha llevado adelante procesos de reforma, pero nosotros no percibimos que se hayan logrado implementar reformas relevantes. En materia fiscal, que ha sido el foco, no de preocupación, diría yo, de obsesión de la gestión económica, y no está mal tener un foco en lo fiscal. Volvemos al tema de la estabilidad macroeconómica como soporte de cualquier política. No vemos que haya habido grandes resultados. Porque ni que hablar que no se consolidó lo que fue una mejora fiscal durante la pandemia. A veces se pone la pandemia como excusa de por qué no se resuelven cosas. Durante la pandemia los resultados fiscales habían mejorado sustancialmente. Pero ya nosotros en aquel momento decíamos, esto no es sostenible porque la forma de ese ajuste fiscal no era de buena calidad, no era sostenible. Era a base de bajar salarios públicos, a base de bajar pasividades, y en su momento a base de recortar inversiones. Y obviamente eso era de patitas cortas. Y rápidamente ya 2022, fines de 2022, 2023, fue mostrando que el panorama fiscal estructural en realidad no estaba teniendo una mejora significativa. Y eso a veces el gobierno lo pone en foco de que, bueno, que es mérito su mejora, que no era tal o que no es de la magnitud de lo que se plantea. Incluso los analistas prevén que al finalizar este gobierno vamos a tener un panorama fiscal que no va a ser muy diferente que en 2019 cuando la oposición de aquel entonces planteaba que era una cosa catastrófica. Nosotros no hacemos catastrofismo con esto. Tenemos sí preocupación, pero no lo consideramos catastrófico en su momento ni lo consideramos catastrófico ahora. Y máxime ahora que ahí sí, en buena medida, por lo que significó la pandemia y por sostener niveles de déficit importantes. Bueno, el nivel de deuda pública de Uruguay está 8 o 9 puntos encima de lo que estaba en 2019. Bueno, la mejora en el terreno fiscal es poco significativa, diría yo. Y el gobierno plantea además que eso es gracias a la institucionalidad fiscal. Una de las tres reformas que el gobierno reivindica, la primera, es la institucionalidad fiscal. Que no es una reforma porque lo que se implementó no es una regla fiscal. Yo digo la mal llamada regla fiscal porque es una regla que no tiene objetivos firmes, sino que son meramente metas indicativas, que no tiene mecanismos de sobrellevar las situaciones donde esas metas no se cumplen y donde en la realidad se corre el arco a cada momento. Ya en 2023 discutíamos que el gobierno dice haber cumplido los pilares de la regla fiscal y en realidad no ha sido así. Porque en materia del resultado pasaron dos cosas. Una, se corrió el arco. El déficit que se planteó al inicio del año no se cumplió. A mitad del año se movió la meta. Se cumple una meta después de haber corrido el arco. ¿Para qué queremos esa institucionalidad si después movemos el arco según las circunstancias? Por otro lado, esto y asociado también al segundo pilar, que es el de el tope de gasto, tampoco, por una sencilla razón. Hay un monto significativo de gastos, sobre todo en infraestructura, en infraestructura vial. Bienvenida la inversión en la infraestructura vial. Pero también bienvenida siempre y cuando esos gastos se registren. Porque por los mecanismos que ha intensificado este gobierno, buena parte de esos gastos no se están registrando en las cuentas públicas. Entonces, si hablamos de un tope de gasto, pero después hay gastos que no se registran, no podemos garantizar que ese tope de gastos se esté cumpliendo. Por lo tanto, nosotros no creemos que esa institucionalidad fiscal haya aportado significativamente y mucho menos en materia del cumplimiento de esa mal llamada regla fiscal. Un segundo aspecto tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Que, ni que hablar, fue muy discutida el año pasado. Nosotros planteamos, todos planteamos, que era necesaria una reforma del sistema de seguridad social porque todos veíamos esa espiral que llevaba a que el sistema fuera insostenible desde el punto de vista financiero y fiscal. Todos teníamos y tenemos esa preocupación. Y cuando discutimos de la reforma, nunca cuestionamos ese aspecto necesario. Ahora, una cosa fue la reforma que se diseñó en la presidencia, otra cosa fue la reforma que se envió al Parlamento y bastante otra cosa fue la reforma que se terminó aprobando en el Parlamento. Porque en el proceso político, muchas cosas se fueron toqueteando en el proceso y realmente su contribución a la resolución del tema de la sustentabilidad financiera es limitadísima. Los propios números del BPS indican que esta reforma va a generar una mejora, una reducción del déficit del sistema de medio punto del producto dentro de 25 años. Por lo tanto, está claro que el tema de la sustentabilidad financiera todavía está relativamente pendiente. No todo lo que está en la reforma nosotros lo vemos mal. Por ejemplo, la convergencia de los distintos sistemas a un sistema común en 20 años nos parece una orientación correcta porque parámetros unificados para todos los trabajadores estén en el sector que estén, es de mayor justicia. También hay algunas cuestiones de diseño que nosotros no vemos mal, hay cosas que nosotros votamos. Por ejemplo, la focalización mayor de los subsidios en los sectores que más lo necesitan. Pero hay elementos de la reforma que a nosotros nos parecen inaceptables y es esencialmente que toda la carga de la reforma cae en los hombros exclusivamente de trabajadores y trabajadoras. Y que no se han reducido significativamente las inequidades y desigualdades del régimen de la manera acelerada que deberían hacerse. Los privilegios de hoy se van a mantener 15, 20 años hasta que converjan los regímenes. Y eso también nos parece injusto. Por otro lado, la tercera reforma que el gobierno plantea es la del sistema educativo. Y ahí también. Nosotros reivindicamos de alguna manera que en los gobiernos del Frente Amplio todos los indicadores educativos mejoraron, pero muy modestamente. Yo debo reconocer que, y hay compañeros en mi fuerza política que no les gusta mucho que yo lo diga, pero nosotros no logramos hacer una reforma profunda del sistema educativo. Tuvimos muchas mejoras, pero no hicimos una reforma profunda. Creo yo que hicimos el germen de ese cambio de paradigma en el terreno educativo que fue el Plan Ceibal, pero que lo tuvimos y hoy se tiene bastante subaprovechado. Porque el Plan Ceibal no era repartir computadoras, ni era repartir conectividad. Es un cambio de mentalidad en las formas de educar, de enseñar, de aprender, de relacionar la educación con la sociedad en la que está inserta. De cómo los chiquilines que viven en contextos tan diferentes traen sus propios problemas a resolver en el sistema educativo. Esa reforma sigue pendiente. Porque este gobierno dijo, mi reforma es la del documento de Edu Uy 21, aquel libro abierto, que yo lo considero un aporte. Comparto algunas cosas, otras no, pero fue un esfuerzo plural. Hasta que el gobierno dijo, pará, acá pasamos raya y esto cuesta un punto y medio o dos puntos del producto. Así que rápidamente dejó de ser su reforma. Y eso se degradó en transformación educativa, que se ha hecho de manera improvisada, con poca debate y discusión real con la comunidad educativa. ¿Quién puede pensar que se puede implementar una reforma en el sistema educativo sin un compromiso y un diálogo profundo de la comunidad educativa? Docentes, padres, madres. Y que al final terminamos discutiendo cosas como si esta materia sí, esta materia no. ¿Cuántas horas por semana? Si primero y segundo, tercero, mejor le llamo séptimo, octavo y noveno, pero no hago un cambio sustancial de la gobernanza de esa parte educativa. O sea, cosas que no parecen al menos estar en la sustancia de una reforma necesaria. Vuelvo también a la autocrítica inicial, porque esto nos lleva a decir, acá no hay soluciones mágicas, hay que ir a una reforma con mucho diálogo, con compromiso político, buscando el compromiso de la comunidad educativa, porque tenemos que pensar que el centro del problema son los chiquilines y las chiquilinas. El sistema educativo tiene que proveerles las herramientas para abordar un mundo extremadamente complejo, extremadamente incierto, tan distinto al mundo que nosotros estábamos acostumbrados. En materia del proceso económico, también los resultados son mediocres. Llevamos un año y medio en que la economía uruguaya prácticamente no crece. Obviamente este año incidió el tema de la sequía para tener un resultado apenas superior a cero en el crecimiento, pero el estancamiento económico del Uruguay es previo a la sequía. Ya toda la segunda mitad del 2022 el crecimiento fue cero. Y en buena medida esto tiene que ver con que la gestión económica puso su foco en cerrar las cuentas y se olvidó de tener una agenda de crecimiento. Para nosotros el gobierno no tuvo una agenda de crecimiento, porque el crecimiento tiene que ver esencialmente con dos bloques, la productividad y la competitividad. Y la productividad descansa en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la recalificación y recapacitación permanente de trabajadores y trabajadoras. Y el gobierno no ha tenido políticas sustanciales en esa materia. No solo no le ha volcado recursos, se los ha retaseado como a la ciencia y la innovación. La ciencia fue utilizada y bien que se hizo en el marco de la pandemia, pero pasada la pandemia pasó a la bolsa de todas las áreas en donde el gobierno le recortó recursos y apoyos. Y en materia de competitividad hay varios bloques a discutir. Uno es el de la inserción externa. No ha habido avances en materia de inserción externa. Porque le erramos a las formas, porque le erramos a las estrategias. El Uruguay es un país abierto. Tenemos mucho para mejorar nuestra forma de insertarnos en el mundo. Pero es un país abierto. El Uruguay, hacia el 2004, le exportaba más o menos a 50 o 60 países. Hoy le exportamos, ya hace unos cuantos años, a 150 o 160 países. Pero tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir profundizando acuerdos relevantes. Nosotros y el Mercosur. Buscar la flexibilidad en el Mercosur está bien. Recuerdo a Danilo teniendo discusiones fuertes con el canciller brasileño sobre este tema. Algún día escribiremos esos detalles, pero les puedo asegurar que eran discusiones fuertes. En donde el canciller brasileño decía, bueno, estas sí son las reuniones que vale la pena tener porque nos decimos las cosas. Por supuesto que después todo terminaba en infeliz Menchi. Pero en todo caso, la búsqueda de la flexibilidad del Mercosur, claro que es una línea correcta. Pero yendo a lógicas de diálogo, de buscar aliados, no de querer imponer desde el Uruguay mensajes de el Mercosur es un lastre o una carga. Tenemos la responsabilidad de seguir mejorando la inserción externa del país. Otro bloque de competitividad tiene que ver con la competencia. El Uruguay es un país caro. En particular para aquellos que tienen que llegar a fin de mes. Y ahí el impulso a hacer mercados cada vez más competitivos en los procesos de producción, pero sobre todo en los procesos de distribución, de logística, de intermediación. Bueno, requiere más apoyo a las políticas de competencia. Hay que sacar la comisión de competencia del Ministerio de Economía y colocarlo como un servicio descentralizado y darle los roles y los recursos que hagan posible este proceso. Y hay que tener esa mentalidad, no solo el discurso de la competencia, también la implementación. Regalar un monopolio, ni más ni menos, que en el puerto de Montevideo, es ir exactamente en la dirección contraria. Y un aspecto que está de moda en la discusión de estos días, que hace a la competitividad, que yo comparto con la Ministra, que la competitividad tiene múltiples factores. El índice de competitividad del Banco Mundial, no sé ahora, pero hace un tiempo tenía más de 200 ítems, factores que afectan la competitividad. En eso estamos todos de acuerdo. Pero hay momentos en que un factor pesa más que otro. Yo sé que hay gente que en su momento le rechinaba aquella imagen de los platitos chinos, pero son los platitos chinos. Acá tenemos múltiples objetivos a cumplir de manera simultánea. La estabilidad macroeconómica, la estabilidad financiera, los impulsos a la inversión y al crecimiento, son cosas que hay que ir resolviendo de manera simultánea. Todos los platitos tienen que estar girando. Y cuando uno empieza a girar menos, uno tiene que volcar la mirada a ese palito y moverlo un poco más que los otros. Porque si siempre miramos un solo platito, se nos van a ir cayendo los demás. Y yo siento que ese rechazo a esa forma de ver las cosas y tener visiones de fundamentalismo ideológico vinculados al mercado. Y el rechazo al fundamentalismo de mercado está llevando al gobierno a tener errores de política económica. Y creo que el tema cambiario es un buen ejemplo. Todos saludamos una inflación un poco más baja. Claro que sí. Pero si está basada también en fundamentos. Algunos fundamentos existen. También hay que ver una inflación más baja en un contexto donde la economía no crece. Parte del consumo el año pasado se fue para Argentina. Entonces, la presión sobre los precios en la economía uruguaya no era muy potente. Pero además está influenciado por el atraso cambiario más grande del siglo XXI. ¿Planteado como un tema de politización, como planteó el presidente del Banco Central? No. No. Primero, el tema del dólar, del atraso cambiario, que impacta sobre toda la producción y la exportación. Claro que tiene connotaciones políticas. ¿Cómo no las va a tener? No se le puede decir a las gremiales del agro, de la industria, de los servicios, del turismo, de la exportación, no me vengan con el atraso cambiario porque están politizando el tema. Pero en realidad el desalineamiento cambiario lo marca el informe de política monetaria del Banco Central, que yo creo que nadie puede pensar que ese informe técnico del Banco Central, que se cuelga cada vez que el Banco Central toma una decisión de tasas de interés, tiene intencionalidades políticas. Es una realidad, es una realidad que hay un atraso cambiario, el más grande del siglo XXI, ante la pasividad del gobierno y del Banco Central. Hace dos años y medio que el Banco Central no interviene en el mercado de cambios, que no compra un dólar y que ve pasivamente cómo el dólar bajó de 43 a 42, a 41, a 40, a 39, a 38. Error de política económica con un Banco Central que tiene las herramientas y holgadamente la capacidad financiera, la espalda financiera, como para contribuir a resolver, corregir ese desalineamiento. ¿Que puede tener un impacto sobre la inflación? Puede, pero muy modesto. En la última rendición de cuentas, cuando fue el equipo económico a la comisión, el reclamo por el tema del atraso cambiario lo hizo la oposición y lo hicieron unos cuantos legisladores de la coalición de gobierno, déjenme decirles. Basta ir a ver la versión taquigráfica. Pero además el presidente del Banco Central decía, no, no, la baja de inflación, el atraso cambiario no incidió en la baja de inflación. Pero ahora decís, corregir el atraso cambiario, y si salta primero no va a saltar la inflación. ¿Verdad? Corregir el tema cambiario puede tener un impacto en la inflación modesto, absolutamente manejable por la economía uruguaya. Pero además, si el atraso cambiario no afectó la inflación cuando baja, no debería afectar la inflación cuando sube el dólar, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que sí impacta, impactó en la baja, explica parte de la baja de la inflación, y también puede impactar en una subida, pero en niveles absolutamente modestos y manejables. No podemos dejar de lado ese tema como diciendo, que lo resuelva el mercado, y mientras la producción sufre, la exportación sufre, el empleo sufre. No quiero terminar sin hacer una referencia a cosas que están hoy sobre el tapete, ¿verdad? Que tienen que ver con, por ejemplo, el referéndum de la seguridad social. El referéndum, no, perdón, el plebiscito, la propuesta de plebiscito de la seguridad social. Nosotros ya hemos planteado públicamente que no acompañamos esa propuesta sobre la base de que somos contrarios a la reforma de gobierno, pero que reivindicamos el camino que el Frente Amplio ha marcado, que es el de primero, obviamente, cambiar el mapa político, ir a un diálogo nacional con el sistema político y con las organizaciones sociales y ir por la vía legislativa hacia una nueva ley de reforma que sea más justa. Que mantenga el objetivo de resolver o ayudar a la sostenibilidad financiera y fiscal del sistema. Porque un sistema que entra en una espiral que lo lleva a la explosión no le va a garantizar seguridad social a nadie. Ahora, esa es la vía para nosotros. No es colocar en la Constitución parámetros de las políticas, porque la Constitución no está para eso. La Constitución es el acuerdo máximo que tenemos los compatriotas para ordenar nuestra convivencia. Allí no van los parámetros de cada política. Genera una rigidez y distorsionaría absolutamente el instrumento institucional que es la Constitución de la República. Ahí no debe ir la edad mínima jubilatoria, no debe ir la jubilación mínima, como tampoco debe ir la tasa de interés que se procura instalar en el otro plebiscito de la llamada deuda justa. Pero además tenemos discrepancias de contenido con la papeleta. Primero porque consolida los derechos preexistentes a todos, sí, pero entonces también consolida los privilegios. Nos pasamos discutiendo de que hay cajas que tienen parámetros privilegiados. Bueno, la papeleta consolida esos privilegios y es un error. Y tampoco estamos de acuerdo en términos de contenido con la erradicación del pilar de capitalización individual. Hoy hay un millón y medio de cuentas individuales con el nombre y apellido de los trabajadores y las trabajadoras. No estamos de acuerdo en que esas cuentas se diluyan en un fondo común, por más que eso se vuelque al pago de jubilaciones, porque sabemos que tenemos un sistema totalmente deficitario. Entonces ya sabemos cómo termina ese fondo. Y yo reivindico la existencia de las cuentas individuales. Si hay cuentas individuales, hay un millón y medio de cuentas, 22 mil millones de dólares, 30 puntos del producto. Alguien los tiene que administrar. Podremos discutir, son las AFAP, esta AFAP, otras AFAP, solo una AFAP pública. Todo eso puede estar abierto a la discusión, pero alguien lo tiene que administrar. El tema no son las AFAP, el tema es si sostenemos el pilar de cuentas individuales. Y yo quiero, sé que me voy a pasar algún minutito, quiero decir, ¿qué pasa cuando hay crisis? Lo vimos en el Uruguay del pasado y lo vemos en países en la región. Cuando hay crisis, los gobiernos apelan a cuanta caja encuentran cerca. Excepto que haya restricciones institucionales. Y no se puede ir sobre las reservas del Banco Central porque hay una restricción institucional. Y no se puede ir sobre fondos de pensión porque hay una restricción institucional. En los 60 y los 70, el BPS que administraba el fondo previsional de reparto, quebró, se augerió, desapareció el fondo previsional por el manejo en las crisis y por el manejo clientelístico que se hacía con esos fondos. Porque toda esa plata que se aportaba al sistema de seguridad social se confundía en los recursos del Estado. Bueno, al tener las cuentas individuales con nombre y apellido del trabajador, permitió que en la crisis del 2002 a nadie se le ocurriera decir vamos a echar mano a esa plata porque estamos en la ruina. porque estaba claro que esa plata no era del Estado uruguayo, era de cada trabajador y cada trabajadora. Creemos también que avanzar en los parámetros planteados en la papeleta justamente va en la dirección contraria de la sustentabilidad fiscal. Y ese es un elemento también central que nos lleva a no acompañar esa propuesta. déjenme plantear que acá justo tengo una llamada de Vanescaian que quiere coordinar esta entrevista para esta semana. Déjenme plantear un poco también en términos de futuro y de temas sustanciales. Estamos en un país donde la inseguridad es creciente, el delito es cada vez más complejo, la penetración del narco en los barrios es cada vez más notoria en todo el territorio nacional. Tendría mucho tiempo para desarrollar qué cosas me parecen bien o mal de las políticas de este gobierno que se concentró en la represión, pero que se olvidó de la prevención, de la rehabilitación, del combate al lavado de activos, de cosas que tendríamos que abordar de manera integral. Pero en un minutito lo único que voy a decir es nadie tiene las soluciones mágicas en este tema. Y por lo tanto es un tema de tal angustia de la sociedad uruguaya que nos obliga a encararlo como un tema de todos, como un tema sobre el cual tenemos que dialogar para llegar a políticas de Estado, como planteaba Sereñi. Políticas de Estado que significa que partimos de puntos diferentes de nuestra visión, pero que tenemos que encontrar puntos en común para que haya una estrategia que atraviese las administraciones de gobierno. Como estamos ahora a los bandazos de política, no lo vamos a resolver. Nosotros proponemos una política de Estado en seguridad, en educación y en el combate a la fragmentación social. No hay sociedad que pueda avanzar si una parte de esa sociedad se desintegra y vive con otra situación, con otros parámetros, con otras culturas, con otros estímulos, con otros objetivos. Está en el interés de cada uruguayo que la fragmentación social disminuya. Además de que es un imperativo ético. La equidad es un imperativo ético. Yo soy de los que piensan de que la ética de una sociedad se mide en cómo esa sociedad trata a los sectores más vulnerables. Pero además la equidad contribuye al desarrollo. Para combatir la fragmentación social también tenemos que tener políticas de Estado. Hay que integrar mucho más todas las políticas teniendo como foco el territorio vulnerable. Porque todos sabemos, además, que si los problemas están en el empleo, en la seguridad, en el narco, en la educación, tenemos un problema en los sectores más vulnerables. Porque es en los barrios más vulnerables donde el narco tiene más caldo de cultivo, donde se corta la educación de los chiquilines más rápido, donde la perspectiva de empleo a veces termina siendo ir a pararse a una esquina para trabajar para el narco. Tenemos que trabajar con más durez en el sistema político para avanzar en esta dirección. Tenemos mucho para hacer. Nadie tiene las soluciones mágicas. Tenemos mucho para dialogar. Desde el Frente Amplio lo vamos a hacer. Un Frente Amplio que se encamina a volver a gobernar. Ese es nuestro trabajo. Todo lo que nosotros estamos haciendo, todos los precandidatos, todos los sectores políticos, las bases, la militancia frenteamplista, tiene como norte el triunfo del Frente Amplio porque estamos convencidos que el Frente Amplio en el gobierno va a reubicar el foco en el crecimiento con equidad, con distribución, a reubicar el foco en los más vulnerables, en las clases medias, en todo el sector productivo, habiendo aprendido cosas que nos habíamos equivocado. Volviendo a hablar con la gente porque habíamos debilitado nuestros canales de diálogo con muchos sectores de la sociedad. yendo al diálogo con mucha más humildad porque habíamos actuado con soberbia, creo yo hoy que es un mejor Frente Amplio que tiene que llegar al gobierno con todo ese aprendizaje. Estos son algunos aspectos de cómo estamos viendo la situación, de cómo vemos aspectos de futuro. Yo les agradezco la atención y obviamente quedo a disposición para las consultas y opiniones que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Hay varias preguntas del auditorio. Senador, buen día. Buen día para todos. Muy buenos días. Para cerrar el tema de algo que planteaba en el final, ya dio su posición con respecto a esta ley, a esta recolección de firmas y la eventualidad de un plebiscito por temas de la seguridad social. También habló de la deuda justa. Pero en octubre es probable, si se llega a estas firmas para estos dos, que pueda haber cuatro papeletas. Hay una que ya está aprobada, es la única aprobada, que es la del allanamiento nocturno. Eso se hizo por los dos quintos de votos de la Asamblea General. Y se busca, desde anoche, lo planteó Robert Silva, líder de Ciudadanos, que esta iniciativa del recientemente desaparecido Adrián Peña, que nos ha sacudido a todos, solo ingresos por concurso, por sorteo en las intendencias, también sea motivo de análisis de la Asamblea General y que pueda votarse en octubre. Entonces la pregunta concreta es, discúlpenme este contexto, es sí o no a los allanamientos nocturnos, sí o no a esto que propone Ciudadanos de hacer un plebiscito. Bien. Bueno, como ya dije, nosotros no acompañamos ni el plebiscito vinculado a la seguridad social, ni el plebiscito de la deuda justa de Cabildo, y tampoco el plebiscito de allanamientos nocturnos. Vuelvo al planteo de que tenemos que tener... No puede pensarse que hay soluciones mágicas para resolver el problema de la seguridad. En primer lugar, no hay ninguna evidencia que el tema de allanamientos nocturnos haya contribuido a resolver problemas de seguridad en ninguna parte. Es difícil que nos convenzan de que algo que se debe hacer a las 3 de la mañana no se puede hacer a las 7 de la mañana cuando salga el sol eventualmente. En lo que son hogares. Nosotros no pensamos... Porque la forma en que está planteado es un poco así, ¿no? El endurecimiento en el único foco que tiene la coalición de gobierno en materia de seguridad, que es la represión. Y todas son soluciones mágicas. El allanamiento nocturno no lo es. Yo escucho las propuestas de los candidatos de la coalición en esta materia y me preocupa, porque sobre la mesa están los allanamientos nocturnos. La cadena perpetua que plantea Cabildo. El toque de queda que plantea su vía. Los militares en la calle que plantean los wilsonistas. Es realmente preocupante. ¿Hacia qué sociedad vamos con ese combo de medidas? Sobre el posible plebiscito vinculado a los ingresos por concurso y por sorteo en los gobiernos departamentales, al mismo estilo de lo que ya sucede hace años en el gobierno nacional, cuenta con mi firma. Contó con nuestro voto hace pocos días en el Parlamento en que todos los partidos con excepción del Partido Nacional apoyamos ese proyecto de ley porque tenemos que combatir el clientelismo político, tenemos que promover la transparencia y la igualdad de oportunidades de cada compatriota de acceder a la función pública en particular en las intendencias. Entonces, votamos todos menos el Partido Nacional esto. No salió porque justamente requería una mayoría especial. Pero bueno, colocarlo en la Constitución, lamentablemente, no es lo ideal desde el punto de vista instrumental, pero si es la forma para que se avance en democracia, se dé, va a contar con nuestro apoyo y con nuestra firma. Senador, hay una pregunta al auditorio a propósito de la reforma de la seguridad social que tiene dos planos, su postura personal y la del Frente Amplio. La suya ya la ha dejado clara. Y en concreto, lo que consultan aquí es si la ausencia de una clara definición como fuerza política en conjunto no va en contra de la estabilidad macroeconómica que mencionó como fortaleza de parte del Frente Amplio. Definitivamente no, porque el Frente Amplio no plantea ambigüedad. El Frente Amplio tiene una posición que es diálogo nacional y nueva ley. Trabajar en lo político y en lo legislativo para tener una ley más justa. Esa es la postura unánime del Frente Amplio. En atención a que algunos sectores del Frente Amplio entienden que el camino del plebiscito también es válido, el Frente Amplio dio libertad de acción. Aquellos compañeros, compañeras o sectores que deseen juntar firmas e impulsar la papeleta lo pueden hacer entonces en acuerdo con esa libertad de acción, sin violentar las decisiones del Frente Amplio. Pero creo que la postura del Frente Amplio es nítida y va, creo yo, en la dirección correcta, yo la comparto totalmente y es la del diálogo y la búsqueda de una reforma más justa por la vía legislativa. Como aspecto a cuestionar de la reforma de 2023, usted señalaba que la carga cae sobre los trabajadores exclusivamente. ¿Cuál debería ser el modelo para distribuir equitativamente esa carga? ¿A dónde apunta? Sí, nosotros como Frente Amplio en la discusión parlamentaria propusimos una docena de artículos que apuntaban justamente a tratar de suavizar las aristas que veíamos más negativas de la ley. Y fueron totalmente ignoradas, ¿verdad? Digo que fueron ignoradas no porque no se aprobaron, sino porque se votó negativo sin la más mínima discusión ni justificación de por qué no se apoyaban. Un proyecto complejo porque hasta el último minuto venían haciéndose cambios desde los acuerdos políticos de los partidos de la coalición. Nosotros pensamos que propusimos artículos que trataban de suavizar el mazazo que se le daba, por ejemplo, a las personas con discapacidad o a las viudas y viudos, propusimos cambios en los parámetros vinculados al servicio de retiros y pensiones militares. Déjenme contar, me voy a tomar un minutito más, pero creo que para que quede claro. Ustedes se acuerdan cuando el Presidente de la República fue a visitar el Frente Amplio y le presentó a Fernando Pereira su proyecto, un borrador de la reforma de la seguridad social. Nosotros le dijimos, un buen gesto republicano, lo vamos a estudiar, pero no vamos a manifestar posición hasta que no esté el proyecto que van a mandar al Parlamento. Nosotros vamos a opinar sobre el proyecto que entre en el Parlamento. En ese proyecto había varios artículos referidos a la llamada caja militar que nosotros los veíamos con buenos ojos. sin ser todo lo que nosotros queríamos era en la orientación correcta, parámetros correctos, tiempos correctos. En el proceso parlamentario, lo que entró en el Parlamento ya era distinto a eso, ya era distinto al proyecto del Presidente. Y lo que terminó saliendo, bastante distinto, en particular en el tema de la caja militar. En los artículos que nosotros propusimos, ¿saben qué propusimos para la caja militar? Exatamente los mismos artículos que estaban en el proyecto que el Presidente le llevó al Frente Amplio. Y además agregábamos un artículo asociado a la contribución especial que debían hacer a nuestro juicio las altas pasividades militares. De la misma forma que ya pasaba con las altas pasividades en la caja bancaria. De la misma forma que después sí se votó en la reforma de la caja bancaria. Nadie está planteando que las jubilaciones militares son todas gloriosas y maravillosas. Todo lo contrario, la inmensa mayoría son realmente pobres. Pero hay altísimas jubilaciones de gente que se jubiló con parámetros privilegiados. ¿Acaso no había ahí una fuente de contribución? A nivel de sectores productivos, también a nivel de aportes a la seguridad social, había una regla general en los sectores productivos. Sin embargo, lo que aportan los distintos sectores no es parejo. En particular, nosotros planteamos artículos que se vinculaban a las grandes extensiones agropecuarias que cuando uno pasa raya de cuánto hace aporte patronal a la seguridad social, aportan la cuarta parte de lo que aporta todo el resto del sistema. La industria, el comercio y los servicios. ¿No había acaso ahí un margen de una mayor contribución? Pero además, hay otro aspecto que la discusión de la reforma soslayó por completo, y es que el mundo está cambiando drásticamente. El mundo del trabajo está cambiando. Las formas contractuales de las relaciones laborales están cambiando. Nosotros en poco tiempo vamos a tener que volver a discutir el tema de los ingresos a la seguridad social, porque los ingresos hoy están basados en aportes patronales y aportes personales, basado en una relación laboral contractual tradicional de patrón trabajador o de empleador empleado. Y esa forma contractual cada vez va a tener menos influencia, menos peso, va a ir desapareciendo con otras formas de relacionamiento laboral que se crean todos los días. Entonces, si los ingresos del sistema de seguridad social se basan en el aporte del trabajador y del patrón, pero resulta que en las relaciones contractuales la relación patrón-trabajador va cambiando y va desapareciendo en las formas actuales. Bueno, vamos a tener serios problemas de saber a quién le vamos a cobrar impuestos, a quién le vamos a cobrar aportes a la seguridad social, cómo se va a financiar la seguridad social. En fin, son muchas las áreas que, reitero, nosotros planteamos la discusión, planteamos artículos concretos para modificar la ley de seguridad social y fueron totalmente ignorados. Cuando mencionó a Danilo Astori, y es altamente probable que si hubiera gente de la oposición compartiera el 80, el 90 o el 100% de los elogios a Danilo, yo he dicho más de una vez que fue el horcón del medio de la economía de los tres gobiernos del Frente Amplio, ¿por qué hago esta introducción? Porque usted dijo, sí a las AFAP, reivindico las cuentas individuales, también dijo de Danilo Astori, tuvo que dar muchas batallas internas, hoy no está Danilo, y esto no es peyorativo ni para usted ni para los sectores, sé que las adjetivaciones no les gustan, pero más moderados. ¿Quién va a dar la batalla para gane o no la reforma para que no se lleven puestas las AFAPs? Bueno, es que yo creo que Danilo era el pilar de este impulso a la modernización ideológica del Frente Amplio, desde los 90. Y el asterismo influyó, y hoy el enfoque asterista dentro del Frente Amplio tiene mucho predicamento. Después, cómo se expresa eso en terreno electoral, está atravesado por múltiples otros factores. Pero vuelvo a decir lo que decía en la presentación, la importancia de la estabilidad, la importancia del orden macroeconómico, la importancia de la disciplina fiscal, de una inflación baja, todas cosas que el evitar atajos que a la larga tienen resultados negativos, el no pensar en dos equipos económicos, el no pensar en gobiernos en disputa, es todo parte de un legado asterista que, aunque Danilo hoy no nos acompañe, ese legado está, y creo yo es patrimonio de todo el Frente Amplio. Después, debates puntuales sobre los temas, siempre hay y siempre va a haber gente que dé esos debates. Yo le agradezco porque siempre nos negaron desde el Frente Amplio, no me acuerdo si en su caso, de que hubo riesgo cierto, incluso cuando usted fue ministro de dos equipos económicos. Hoy lo he reconocido dos veces, que el riesgo estaba. Es que nosotros tenemos que haber aprendido de haber perdido. Y la autocrítica que nos hicimos incluyó estos temas, porque yo lo reazono un poco en estos términos. Quizás los Frente Amplistas pensamos en 2004, cuando ganamos la elección por primera vez, que habíamos ganado para siempre, que no íbamos a perder nunca más. Era un proceso en ascenso, una línea en ascenso, íbamos a hacer todo bien, la gente lo iba a apreciar, qué necesidad de votar a otro. Jorge Valle decía, van a ganar tres veces. Ahí va. Ganamos tres veces. Nos lo dijo más de una vez a varios. Pero claro, cuando uno ya da por ganada la elección, se dedica a otras cosas, se dedica a mirar para adentro, al perfilismo, a la visión sectaria, que nos hizo daño. Nos hizo daño porque nos hizo perder fraternidad, nos hizo perder Frente Amplismo, espíritu unitario. Y también a dar disputas en la gestión de gobierno, gobiernos en disputa se escuchaba de un lado, dos equipos económicos se escuchaba de otro lado. Bueno, yo creo que hemos madurado esas cosas y esas cosas no deberían estar sobre la mesa en un futuro gobierno del Frente. Sobre platitos chinos y objetivos monetarios, Mario. Hay una pregunta aquí del auditorio que hace referencia a cuáles medidas se deberían adoptar si usted fuera presidente del Banco Central otra vez. En ese escenario. Que no va a pasar. ¿Qué haría? Bueno, ahí ya hay otra noticia. A ver. Bien. Yo a veces siento que el planteo, el reclamo justificado, dicho hasta por el propio Ministro de Ganadería, de los sectores productivos por el tema cambiario, a veces en lo instrumental se termina centrando en la definición de la tasa de interés del Banco Central. Y yo trato de sostener archivos. O sea que voy a decir ahora cosas que las decía cuando era presidente del Banco Central. Las tasas de interés en Uruguay pesan poco y nada en todos estos procesos. La tasa, yo creo que se puede bajar de manera sensible. La tasa en pesos de referencia. La tasa de la política monetaria, la que define el Banco Central. Porque los mercados financieros en Uruguay son poco profundos. Porque la tasa de interés de los créditos al consumo, que es lo que uno quiere en todo caso enfriar si quiere evitar presión sobre los precios, son 30 y pico, 40% la más baja. Y 100%, 80% en las administradoras. O sea, que el Banco Central cambie medio punto la tasa de interés, tiene impactos ínfimos en el proceso monetario y en el proceso de impacto sobre la formación de precios. No creo que esté ahí. La tasa obviamente se va a bajar, porque con una inflación que está en órdenes del 4%, tener una tasa arriba del 9% no está fácil de justificar. Pero vuelvo a decir, en mi visión, y lo decíamos hace años, no está en la tasa de interés. A punto tal de que nosotros dejamos usar la tasa como herramienta. La herramienta clave, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Intervenir en el mercado, como hicimos siempre. ¿El mercado define el valor del dólar? Sí. Pero eso quiere decir que el Banco Central no interviene en el mercado. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene múltiples objetivos. Esa lógica que lo único que se tiene que fijar del Banco Central es la inflación. Es equivocada. Ha sido equivocada y quedó patente en el mundo cuando la crisis financiera de 2008 y 2009, donde los bancos centrales en el mundo hicieron de todo para sostener la inflación, pero sobre todo para sostener la estabilidad financiera y el crecimiento en los países. Pero además porque violentaría la propia carta orgánica del Banco Central, violentaría la ley. Porque la ley le dice al Banco Central que tiene como objetivos la estabilidad de precios, la estabilidad financiera y su contribución a los procesos de crecimiento y desarrollo. Ahí los platitos chinos. Entonces, ¿qué haríamos? Intervendríamos como intervinimos. En el 2008, 2009, 2010, la reacción de política monetaria de Estados Unidos y Europa fue multiplicar los dólares y los euros en el mundo. En poco tiempo había cuatro veces más dólares en el mundo. Nos inundaban de dólares, porque además las tasas de interés afuera eran cero. Entonces, los dólares venían a buscar rentabilidad a los países en desarrollo. Nos inundaban de dólares. Y nosotros si no hubiéramos intervenido en el mercado, que además también fue parte de la forma de fortalecer enormemente las reservas y la capacidad financiera del Banco Central, si no hubiéramos intervenido en el mercado, el dólar se hubiera ido al sótano en aquel momento. Y nosotros intervinimos criteriosamente, voy a decir cosas que me la debo haber escuchado mil veces, con criterios de intervención. Acompañar los movimientos del dólar en el mundo, evitar desalineamientos para arriba y para abajo inorgánicos, mantener un colchón. El Banco Central tiene un rol estabilizador en el mercado de cambio, que hoy por hoy no está cumpliendo. Entonces, ¿qué herramienta? Intervenir modestamente. El mercado cambiario en Uruguay es un mercadito con intervenciones modestas. Ya se tiene impacto y se da la señal correcta. La señal correcta es que el Banco Central no debería permitir desalineamientos excesivos, como los que hay hoy, de órdenes del 15% con respecto al tipo de cambio de fundamentos, dicho por sus propios informes técnicos, que están obstaculizando y perjudicando la producción y la exportación. Dada la poca relevancia que usted le adjudica a la tasa de interés como instrumento, ¿entiende que debería volver a tomarse la cantidad de dinero como referencia? Mirá, esas son cosas instrumentales, porque que uno defina por la cantidad de dinero no quiere decir que la tasa desaparezca. La tasa sigue existiendo, solo que no es la herramienta de señal que utiliza el Banco Central. Yo creo que esa es una discusión genuina que, bueno, se podrá seguir dando. Lo que sí veo con preocupación es que quien está anunciando prácticamente que va a haber una corrección de tasas para dar señales al tema cambiario, es el Presidente de la República. Y tanto escuchamos la cantarola de la autonomía del Banco Central, pero resulta que parece ser que es el Presidente de la República el que anuncia lo que va a hacer el Banco Central en estos días. Veremos hoy, hoy es... Exacto. Le piden una opinión sobre criptomonedas. Bueno, primero, para mí no son monedas. Tuvieron en su origen la pretensión de serlo, buscando que la validación de esas monedas se diera de forma descentralizada, no que hubiera un Banco Central o una institucionalidad pública que diga esto es dinero, sino descentralizadamente, bueno, de manera criptológica. Como monedas, nunca lo lograron, porque además tienen un... Primero, que hay miles de criptomonedas a esta altura. Segundo, porque nunca tuvieron... Lo que hablábamos hoy, la inflación baja significa la estabilidad del valor de la moneda. Y si algo no han tenido, ni el Bitcoin, ni ninguna otra criptomoneda, se estabiliza en su valor. De hecho, cuando se pagan o cobran cosas en criptomonedas, siempre se hace la relación a su referencia en el valor en dólares. O sea, que nunca operaron como moneda. Sí operan como activos financieros, pero con los niveles de variabilidad de valor que tienen, uno los tiene que considerar como activos financieros riesgosos. Y con un activo financiero riesgoso uno circunstancialmente puede ganar mucho, circunstancialmente puede perder mucho. Eso sí, yo creo que sí tenemos que avanzar en la regulación de los activos virtuales. Hay un proyecto de ley en el Senado hoy, que creo que va en ese camino después de un buen trabajo desde el Banco Central, que de alguna manera dijo, bueno, esto es lo que tenemos que regular, esto es imposible regular, esto debe regularse de la misma forma que se regulan en otros activos, y creo que hay una propuesta criteriosa que creo que deberíamos avanzar rápidamente a nivel parlamentario. En el Frente Fiscal, dado sus cuestionamientos al marco de institucionalidad que el gobierno promueve como una de sus reformas, ¿qué debería modificarse ahí en un hipotético gobierno del Frente Amplio donde usted tuviera injerencia en estos temas? ¿Se modificaría esa estructura de tres pilares, tope de gasto, deuda pública, déficit estructural como referencia? ¿Qué cambiaría? Primero, hay una, entre comillas, regla fiscal, que si bien es parte de esta institucionalidad, ya viene de la Constitución, que es el tope de deuda, porque el monto de endeudamiento que puede hacer el país tiene que ser aprobado por la Asamblea General, y cuando uno se va a pasar de esa autorización tiene que volver a la Asamblea General a explicar por qué y a pedir autorización para ampliar el endeudamiento. Eso es una regla, eso es una regla, porque la meta está bien definida, es dura, y si te vas a pasar de la meta tenés que ir a pedir que te autoricen y explicar por qué. Eso es una regla. Lo otro son metas indicativas como hubo siempre, metas indicativas, si no las cumplís no pasa nada. Y mucho menos si después a la hora de medirlo y para querer mostrar políticamente que se cumple, corremos el arco o no registramos gastos. ¿Y qué haría usted en concreto en ese terreno? Yo soy partidario de avanzar en una regla fiscal. Y habrá que ver cuál será su mejor diseño. ¿Con qué estructura? Pero regla que tenga que ver con metas bien definidas y con un mecanismo que si te vas a pasar de esa meta, bueno, tengas que ir a explicar y en todo caso a pedir una ampliación. Como pasa con otras reglas fiscales en el mundo. Yo no soy, al contrario, no tengo una visión negativa de la existencia de una regla fiscal. Creo que esta institucionalidad fiscal no es una regla. Acá si hay gastos que no se registran, ¿para qué queremos tener una meta si después no vamos a contar todos los goles? Y si encima después, si estamos... Ojalá Peñarol pudiera hacer esto, ¿verdad? Si le estamos ahorrando todas las pelotas, ampliamos el arco. No es una regla que realmente opere. Hay ciertas cosas que sí creo que están bien, que es la creación de los consejos asesores. Con una referencia, tienen que ser consejos asesores de profesionales independientes. Yo no digo que los que están hoy no sean independientes. Lo que sí digo es que no pueden ser designados por el propio Ministerio de Economía. Si queremos garantizar que sean independientes, la designación de ese consejo asesor tiene que provenir de ámbitos que no son justamente aquel a quien se va a asesorar. Muy bien. Venía bien y metió a Peñarol ahí. ¿Qué necesidad? Igual. Como tengo una visión negativa de esa regla fiscal. Aunque Diego dice que no hay partidos fáciles, hoy es fácil. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, muchas gracias al senador Vergara, muchas gracias a ustedes, hasta la semana que viene. Gracias a ustedes, muchas gracias.